¡MÚSICA! 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 Aquí con mi colega, Dani, para informaros de todo lo que va a acontecer. ¡Cómo me gusta esa palabra, Dani! Dilo conmigo. ¡ACONTECER! En estas Navidades 2017 que vamos a estar replitos de noticias. ¡Dani, quiero que me des a esa botón! ¡Comenzamos Dani Noticiario de NG 2017! Vamos a empezar a informar a toda nuestra gente que lo que tenemos en este mes fantástico de 31 días lleno de todo, Dani. Muy bien, me parece estupendo Dani. ¡Vamos ya! A ver, te voy a hacer una pregunta. Hazme preguntas que me encanta. ¿Tú te sientes joven? Por supuesto. ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuánto? Muy joven. Dime el número. Eh... ¡17 y 6 meses! A lo mejor. Eso ya va para adulto. Vale, eh... Vale, me siento como un niño de 8 años. Vale, entonces sí puedes ser la juvenal ya. ¡Ah! ¡Ya ha empezado a bailar mi compañero! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! Pues oyes, empezamos a juvenal ya con una noticia que volvemos a ser en cabecera de este evento maravilloso para todos los niños, como ha comentado mi compañero. ¡Ah! 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 Ese evento que será durante los días del Puente de Navidad, este puente grandísimo, un trasatlántico de Puente. DNG actuamos el día 8 de diciembre, viernes, fiesta, fiesta nacional para todos. Actuamos en dos turnos. Un turno a las 12 de la mañana, 12.00 y el segundo turno a las 4 y media, 16.00. Pues tenemos ahí en esos dos horarios, actuación. ¿De cuántos grupos? Pues de otro porrón. Entre 10 y 15 grupos por la mañana y 15 grupos por la tarde que vamos a bailar o los shows que estamos preparando ahora mismo en este inicio de curso. Por supuesto estáis todo el mundo invitado, solo tenéis que ir allí al IFEMA. Ahí podéis ir en coche, en bus, en tren, triciclo, avión, avioneta y lo que queráis. Nos vemos el día 8 de diciembre allí en Jovenalia que estaremos preparados para sorprendernos. ¡Gracias! ¡Siguiente noticia, Dani! ¡Continuamos! ¿Esto significa estás embarazado, Dani? Estoy muy lleno. ¿Estás muy lleno? Sí. Muy lleno. Todavía me dura la cena del año pasado. ¡Oh, my God! What the fuck? Ya acabo de entender lo que quiere decirme. Estás hablando de la cena de Navidad de DNG que te deja así de completo y de... ¡No! ¿Quieres decir flota? ¡No quiero flotarlo! ¡Ah! ¡Vamos ya! ¡Sí, señor! Está hablando mi compañero, cómo no, porque volvemos a tener la cena de Navidad DNG. Un evento que cierra el año con toda la familia DNG juntos. No os voy a decir el día. Es muy fácil. ¿Qué día puede ser la cena de Navidad? Mmm... Fantástica. Todos juntos. Por supuesto, nos encantará que allí esté toda la familia DNG con sus amigos, sus primos, sus invitados, los allegados, los perros, las mascotas. Todo el mundo quiere estar. Hoy tenemos una novedad. También puede ir la gente celíaca. Muy importante. Porque hemos pensado en ello. Siempre pensamos en todos. Eh... Yo conté un chiste. Dice... ¿Tú qué? Dice yo celíaco. Dice yo Juan Carlaco. Risa, por favor. Risa, por favor. Risa, por favor. Risa, por favor. El menú pirata compuesto con una hamburguesa así de gorda, grande con patatas y refresco o bebida general. Y tenemos el menú piratilla para todos aquellos pequeños o gente que coma menos, que es una hamburguesita más pequeña con también las patatas y también refresco agua. El precio no recuerdo, pero también lo está mando por mail. Creo que son 10 y 12 euros. 10 el piratilla y 12 el pirata. ¡Sí, señor! Por supuesto, tenéis que reservar en la recepción de la Escuela NG para reservar. Podéis decir vuestro nombre, vuestro y de cuánta gente más. Y por supuesto, hay que abonarlo para que esa plaza que sea efectiva. Tenemos solo hasta el 5 de diciembre para poder hacer la reserva. ¡Siguiente la audiencia, Dani! ¡Siguiente la audiencia, Dani! ¡Siguiente la audiencia! ¿Qué fondo de armario tienes? De madera, empapelado. ¿Qué tipo de ropa tienes en tu armario? Pues de larga, corta, camisa, pantalones... ¿Y no tiene nada de gala? Bueno, tengo alguna americanita que otra, sí señor. Tengo alguna ropa de vestir, de gala. Entonces puede ser de la gala. ¿Cómo? ¡Hirá, mi compañero! ¡Hemos llegado un fondo de armario a la gala del baile 7.0! ¡Es buenísimo! ¡Mi compañero! ¡No le cambio por nadie, por nadie! Ni por la balay, ni por la de lai. Efectivamente, la gala del baile 7.0. Bueno, porque puedes ir vestido de gala, puedes ir vestido de chándal, puedes ir vestido de fote de la gana. Porque solo tienes que ir allí a poder ver a la escuela de DG en el evento justo al final de año, a la mitad de curso, para ver todos los espectáculos. Nada más y nada menos que 45 espectáculos que vamos a ver este año, dividido en dos pases. Te voy a decir la hora como a ti te gusta. Va a ser el día 21 de diciembre, jueves, en dos pases. Los pases para el primer pase para los pequeños, en el pase 17.0.0, ¿cómo no? Y el segundo pase será las 19.0.30 para los pases de los mayores. Las entradas saldrán a la venta a partir del día... Espera que me dicen, ¿qué día? El 13. ¡Ah, gracias! Sí, el 13, gracias. Saldrán las entradas el día 13 de diciembre, donde ya sabéis, aquí tenemos que hacer una puntualización puntual. Porque justo ya sabéis que el año pasado grabamos, mi compañero y yo, con mi hermano, un blog fabuloso, donde damos una explicación oportuna, coherente, responsable de cómo comprar las entradas. Te podrás ir a tus entradas el día 13 a sólo 5 euritos por persona, como siempre estamos acostumbrados en el DNC. Los precios nunca suben. El día 21 a las 5 estarán los pequeños, a las 7 y media los mayores. Y no queremos decir nada más. Como siempre, en ese pedazo de teatro. Nos vemos el día 21 y iremos vestidos de fondo, de armario, de gala y de lo que Zani quiera, que para eso estamos a por y para vosotros. ¡Muchas gracias! ¡Seguimos con la siguiente noticia! ¡Felicidades! ¡Woohoo! ¿Por qué? ¡Porque hemos hecho un año! ¿De qué? ¡De el blog, de DNVlogs y de... ¡Es nuevo! ¡Hemos hecho un año! ¡Bravo! ¡Un año de blog de DNG! ¿Quién no iba a decir que vamos a llegar a este punto con esta carrera entre este chaval y yo? ¡Dos personajes que estamos aquí haciendo siempre intentando compartir con toda la familia de DNG todo lo que pasa en este mundo del baile, del arte y del canto! ¡Es otra noticia! ¡Dani se ha convertido en la mascota oficial, en el referente de un grupo de la escuela de competición, que es VAC70 y él es la VACITA! ¡Ha sido un triunfo! ¡Él no se corta! ¡Ha ido en Zaragoza vestido de VACA delante de todo el mundo con dos pendientes, con un vestido de VACA y con los carteles puestos! ¡Ahí sí es Dani! ¡Hizo un movimiento sensual delante de todos! ¡Bueno! ¡Pero hay que celebrarlo de alguna forma! ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¡Vamos a sacar siempre a nuestras ayudantes! ¡Esa va a ser la sorpresa! ¡Venga! ¡Vamos a sacar en este caso! ¡Por favor! ¡Carol! ¡Venga usted para acá! ¡Que hay que celebrar esto! ¡Patri! ¡Venga usted para acá! ¡Tenemos que salir a la antena! ¡Que venga también el señor! ¡Que venga también el señor! ¡Por favor! Hoy es fiesto y es el primer aniversario del DNG Vlog y aquí va a salir hasta el apuntador! ¡Porque así somos en DNG Vlog y así somos Dani y yo! ¡Y vamos a dar un aplauso para Carlos Papá de Virginia! ¡Hola! ¡Señor! Aquí la tenemos para que veáis que está cierto que toda la gente que está aquí sale en el Vlog. Comparte con nosotros. ¿Algo que decir para el Vlog, para la gente del Vlog? ¡Nada! ¡Hola a todos! ¡Hola a Virginia! ¿Está tu padre aquí? ¡Virginia! ¡No te lo esperas! ¡No le digas nada! ¡Que lo vean directo! ¡Carlitos está aquí con nosotros compartiendo! ¡Muchas gracias Carlos! ¡Ahora estoy contigo! ¡Vale! Bueno pues mientras seguimos diciendo que es el primer aniversario, vamos a seguir dando la noticia y vamos sacando entre noticia y noticia a la gente que estamos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Y otra vez el aniversario sorprendiendo! ¡Ese ha sido buenísimo! ¿No quieres el bombo de navidad? ¡Pues toma! ¡Bombo de navidad! ¡Lotería de navidad DNG! ¡Sí señor! El día después de la gala. ¡Bombo de navidad! Tengo yo que poner el corcón. Y solo tienes que pedir por favor dame una participación de la escuela DNG. ¡Vas a ver enseguida! Tendrás tu numerito con tu sello, te lo pueden guardar en caja fuerte, con tu código de barras, con tu membrete, con el logotipo de las DNG totalmente oficial. Puedes coger participaciones a partir de 250, el número que quieras, sin límite, hasta que se acaben. Pero me ha dicho que hay muy poquitas, ya estás corriendo para coger las participaciones. ¡Nos vemos el día 22 celebrándolo por todo lo alto! Un aplauso para Carol, por favor. ¡Carol! ¡Con todos vosotros! ¡Carol! ¡Aplauso! ¡Aquí la tenemos! ¡Carol! Que también os pongo otra primicia en la noticia. ¡Aquí la tenemos! ¡Aquí la tenemos! ¡Una mujer fantástica, espectacular, maravillosa! En la última semana del mes, ¿qué va a pasar? ¿Campamentos? ¡Campamentos de veranos! ¡Está todo mi niño! ¡De lo que le da la gana a ella! ¿Ella dice verano? Pues de verano. ¡De verano de Navidad! Pero si no le dice verano. Es campamento de verano de Navidad. Y no hay más. Aparte que nosotros celebramos el verano cuando nos da la gana. Y esta vez la información no la voy a dar yo ni la va a dar Dani. La va a dar Carol porque tiene otra información. ¡No, no, no! Exacta, sí. Primero, ¿qué tipos de campamentos hay Carol? Dos. ¿Para quiénes? Para quiénes. Para toda la gente que quiera. Pero está destinado en principio para... Uno para más pequeños. Eso es. ¿Y otro para...? Más mayores. Pero en este caso los mayores también se incluyen a los pequeños. Y también se incluyen a los mayores. Porque aquí no decimos distinción de edad. Es que la edad no existe. El curso que está destinado para los más pequeños, probablemente para quien quiera, es... ¿De qué fecha estamos hablando? Gracias, Carol. Desde el 26 hasta el 29 de diciembre. Desde las diez y media y media del día del 26 hasta el día 29 de martes a viernes. Y la siguiente semana también como novedad. Va a haber talleres de manualidades de tal. ¿Quién los va a dar? ¡Sí! ¡Lo va a dar Dani! El que les monitor con su título oficial va a hacer unos talleres fantásticos. Papiroflexia, bulboflexia... Va a hacer de todo para que simplemente, como he dicho, para los adultos que también quieran hacer algo diferente. Ahí le tendremos baile, por supuesto, y talleres de todo. Y el taller de adultos que, Carol, es de... Del 26 al 29. ¿Del 26 al 29? ¿En qué horario, Carol? De 11 a 1. Del 26 al 29. En el mismo horario que en la primera semana de los pequeños. Pero de 11 a 1. Porque vamos a tener a 4 magníficos... ¡Vamos a tener a 4 magníficos! ¡4 magníficos! ¡4 magníficos! En la semana 6 vamos a tener a los 4 fantásticos. Chile, Cristina Buenaflor, Alberto Zarza, Jorge Morales... Y otra novedad que también, que es un amigo mío, hace muchísimo tiempo. Está hablando hace muchos años. A Cristaf. Ahí le tenemos los 4. Para consultar precios, ya podéis ver los carteles dentro de nuestras redes sociales. Y ahí podéis comprobar Todo lo que os acabo de decir Lo que os he contado, Carol, lo que no ha dicho Dani Y lo que ha dicho nuestra becaria Todo lo que hemos dicho ahora, ahí lo podéis comprobar ¡Gracias, Carol! Terminando el noticiario El primer aniversario del noticiario Impresionante, lo estoy pasando en grande, Dani ¿Qué me tienes que contar, Dani? Me gusta tu look, tienes un poquito de ojeras Caídas Tienes un poquito de bolsas Un poquito de bolas Este es el vestuario que te tiene la cabalgata, ¿no? Es lo que me has dicho ¡Muy bien! Porque efectivamente cabalgata cada año Ahora hay que ir vestido un poquito Con una temática acorde a la Navidad Y nosotros realmente, como somos tan originales Pues siempre iremos con algún toque navideño Por supuesto Porque es la cabalgata de Navidad Es la cabalgata de Reyes Y tenemos que ir acorde al periodismo De estival de Navidades Será cuando El 5 de Diciembre A partir de las 6 de la tarde Nosotros tendremos Toda la escuela estará A las 5 de la tarde Como siempre El punto de partida Ahí en Joaquín Invilumbrales en frente de Burrell Kid Esto es más o menos Lo de todos los años El día 5 de Diciembre Saldremos todo el ejército de NG A las calles Con una coreografía magnífica Con una decoración espectacular Y nada Simplemente esperando Que estéis ahí por todas las calles Abarrotándolas Para continuar Nuestro espectáculo Para seguirnos andando Por las calles Que la armaremos Como estamos acostumbrados ¿Es así, Darío? ¿O no es así? Es así, David Pues entonces creo que está terminado Pero no sin antes Tener que despedir la becaria Y como no Esperaros para el siguiente noticiario Donde seguiremos informando De todas las cosas Que están Provistas de todos los sitios Con todos vosotros El redoble ¡Patrick! ¡Qué ilusionada está! Aquí tenemos a Patrick Que va a terminar con nosotros Este DNG Vlog 17 Va a despedir Este fabuloso noticiario Que cada vez es más raro Más estrabótico Más estratorloculario Pues simplemente Queremos desearos Feliz Navidad Feliz año 2018 Que ya de todo el corazón Ya de verdad Y así Quitando ese punto Que nos caracteriza Solo desearos Una feliz estancia En Armate Y en alrededores Que lo paséis muy bien Que estéis con toda vuestra familia Recordad que aquí tenéis La vuestra DNG Que cenéis muy bien Que no se trajetéis con las uvas Que os tengan muchas cosas Papá Noel Los Reyes Baltasar Ronaldo Y toda la gente A que siempre estáis acostumbrados a pedir Y nada más Que os recibimos con los brazos abiertos Al nuevo año Que está siendo un año maravilloso El 2017 Que sea especial Y que queremos despedir Que unas palabras llegan Patry Para despedir Patry ¿Quieres decir algo? Feliz Navidad Y ahora sí por favor Todos Para despedir Por favor Toda la gente que ha sido Hoy nuestra colaboradora Queremos ¡Feliz Navidad de NG! ¡Nos vemos! ¡Marisa te quiero! ¡Te queremos! ¡Nos queremos! Esperamos el año que viene ¡Besitos! ¡Adiós! 17 años Como joven Eso ya ¡Me he pasado! ¿Qué son los días? No lo sé Pero Sí te puedo decir Que el día que actuamos TNG Ahí estaremos Ahí estaremos La escuela en NG Los veréis Porque vamos uniformados Con el sándal Vamos a venir 16-0-30 Ya sabéis Que esto es Así en el noticiario Yo pienso en ti Ah, está bien No Esa no es Esa no es Como lo he dicho Pienso en él Se ríe Pensamos en la gente celiana ¡No! ¡Cantaste! ¡Toda la gente! ¡Sí que te lo dije, Dani! ¡Uy! ¡Oh! ¡Eso se me ha disparado! Ha sido buenísimo El gusto que ha hecho ¿Qué fondo de armario tienes? Me ha hecho de pregunta ¿Qué fondo de armario? ¿Qué te he dicho? Tú ahí al fondo He visto a ti viendo Vale De fondo de armario Pues de La gana A ver Y una mujer apagada Y que estaba escuchando El notificio Me voy a quedar aquí Para mejor escuchar En el directo Que no voy a verlo Luego en el... ¡Ah! ¡Muy bien! Se me pedió La Barbie veterinaria La Barbie veterinaria Es verdad Con el caballo Barbiero Que se toma Barbitúrico Gracias, Carlos Patry Sí Sí, pero Igual hay que confirmar la información ¿Al derecha? Patry ¿Al muy bien? Esta noticia es lo que tienes Un poquito más lento Pero es que no estamos todavía A la altura de las Patry, aquí, mira El cartel quinto El quinto cartel El quinto cartel Al lado de la cena Al lado de la cena Ese es el otro Gracias, simpático Es que nuestra becaria de documentación Acaba de empezar Ha empezado hoy Ya salió 10 minutos Ella está mirando Donde le da la gana ¿Vale? Al lado de la cena Ese es el otro El otro El otro ¡Ahí! Sí Las bolas Yo tengo 5 Gracias